Muy buenas, hoy toca este juego con una historia conmovedora, en la que dos hermanos deben encontrar un remedio para su padre enfermo. Ya lo había jugado antes, pero como acaba de salir el remake y quería tenerlo en el canal, hoy juego al remake de Brothers a Tales of Two Songs. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. ¡Gracias! ¡No! ¡Sardín! ¡Ayúdame! 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 Nahi, oh Nahi, en la calle, Nahi. Nahi, Nahi, Atta! Atta, Nahi, Atta! Bueno, tenemos a los dos hermanos. Ahora les explico cómo funciona esto, porque lo estoy jugando en un solo jugador. Se puede jugar en cooperativo, pero cuando lo juegas en un solo jugador, si lo juegas con el mando, como lo estoy haciendo yo, el stick izquierdo controla al hermano mayor, y el derecho controla al hermano pequeño. Y hay veces que habrá que usar los dos a la vez, y menudo lío, es un jaleo. Vale, como hemos visto en la intro, la madre de los hermanos se muere en una tormenta. Y el hermano pequeño no la puede salvar. Y ahora el padre está enfermo, y tiene que ir a buscar algún remedio, así que... Así, y así, y entre los dos van a llevar al padre. Hay que ir controlando los sticks y los botones traseros también, porque si suelto el botón trasero, suelta el carro. El trasero derecho controla al hermano pequeño, y el trasero izquierdo, pues controla lo que hace el hermano mayor. y dale, venga, camina. Ay, venga, camina. No puede Vale, el hermano pequeño no tiene fuerza Y el hermano mayor Vale, él sí puede Ahí Sí Si le doy al stick trasero Al botón trasero Me dice lo que tengo que hacer Básicamente Pero también es el mismo botón para Ah, no El mismo botón para Para coger el carro Pero no, no lo Ahora Ahora Vale, esto es un ascensor Vale, yo creo que el hermano mayor Va a empujar al pequeño, ¿verdad? A ver, yo ya jugué a este juego El original, no el remake Y... pero no me acuerdo Ah, hace falta los dos No me acuerdo de los puzzles ni nada El hermano pequeño tendrá Ah, le tira la cuerda Claro Vale Vale ¿Qué estoy haciendo mal? Vale Algo estoy haciendo mal No, 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 no No, no Leave Pues a ver Si vale por ahí Pero tendrás que llevarte a tu padre antes ¿No? Claro Es que no sé qué hacer Es que no sé qué hacer Uy, ahí, ahí Ahí ha hecho algo Pero no sé el qué No, no sé qué Estoy intentando girar Con los sticks en círculos Que sería lo más lógico Pero no No, no, no Y el padre ahí se muere Y estos no saben Girar una manivela Venga No, no, no No, no Mira Vale Vale, vale, vale Sí que hay que girar los sticks Pero hay que girarlos más rápido Más rápido de lo que yo lo estaba haciendo Hay que hacerlo rápido Ay, a veces se suelta Y se suelta Ah, no puedo jugar Así no Así no se puede jugar No, es que se sueltan los personajes Ya está Uf Uf Como haya otra de estas No sé si voy a poderlo conseguir Hey Sabe. Mafi, Sadi, Abaya. Fida, Wade. Lea. Nada. Tayin. Harun, Saiki. Oela, Tarida. Amarai, Fikabu. Ladafi, Taleb, Omaro. Kolo, Sabe, Kiti. Onto, Lade. Miyaki, Abadi. Naya, Taniru. Kihoi, Yada, Tia. Mari. Ro, Mai. Vale, hay que ir a buscar un árbol, el árbol que apareció. No tiene inventario. Y encontrar, no sé si es la raíz del árbol o una parte de ese árbol que sirve como medicina. No me deja pasar, así que es por aquí. Y el niño le tiene miedo al agua, lógicamente. Después de la muerte de su madre en la tormenta. Y no sabe nadar. Vale, a ver. A ver si no se ahoga. Los tengo puesto al revés. A ver, tengo que acostumbrarme a poner el hermano pequeño a la derecha. Y el mayor a la izquierda. Si no me lío. Vale, el idiota este me ha cerrado la puerta. Así que habrá que subir por aquí. No sé lo que hay que hacer. Ah, salta. Vale, mira. Y ahora el otro. No sé. ¡Ay, ahí! Mantén presionados los botones para rotar si yo ya lo he visto antes. No se sienta. Ah, mira, ese es el... Sí es, ¿no? El pesado que me cerró la puerta es ese. Y el que no me dejó pasar por el puente. Vale, por aquí... Vale, ahora me imagino que por aquí... Mira, ahí está, molestando siempre. Ahora cierra la puerta. A ver, ¿y ahora...? El perro, el perro. Él no pasa, pero el hermano pequeño seguro que sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale, ¿y ahora...? ¡No, no! ¡No, no, no...! ¡Ya, sin ti! Él lo merece. ¡Ya, sin ti! ¡No, sin ti! ¡A mi! ¡Ya, sin ti! ¡Ya, sin ti! ¡No, sin ti! ¡Ya, sin ti! Vale, habrá que bajar el puente ¿Cómo? Vale, 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 vale ¡Oh, sí! ¿Debo dar? ¿Vale? Vale, nada Ni siquiera he visto ninguna palanca ni nada A ver Si muevo la cámara No, no me deja pasar de aquí ¡Ah, espera la rueda! ¡Ah, despierta este! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Bueno ¡Ah, no! ¡Venga, no! ¡Baja el puente, venga! ¡Venga! ¿No vas a bajar el puente? ¡Venga, hombre! ¡Oh! No sé qué hay que hacer. ¡Viva! 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 ¡Ahora, venga! Vale, eso también lo podía haber hecho yo. No... No hacía falta despertar a éste. ¡Viva! 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 Vale. El árbol que estoy buscando está por aquí. Eso no significa que esté cerca. ¿Se puede cerrar? ¡Alto! Pues no. Una vez que la abre, se queda abierta. El árbol, te he scan, loco, te loire. ¿쉬유, comuna cosa? ¡Viva! ¡Aaah! 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 ¡Oda! ¡Ven, Hadi! ¡Aaah! ¡Te déjale en paz! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, esto es lo mismo de antes, uno le ayuda al otro. Tira la cuerda. ¡Suscríbete! Vale, a ver... Esto es como la rueda de una rata. Pero si lo suelto, vuelve a subir. Y ahí está el problema. Vale, o hay que encontrar algo para enganchar el puente, o hay que encontrar algo con peso, que tenga peso. A ver, ¿puedo arrastrar esto? Y este que hace aquí arriba. Quiere subir por ahí. Vale, todo este rollo era para indicarle que es por ese camino. Y ya está. Pero esto no lo puedo mover. No. No. Vale, ahora va solo esto. Está empujando, ¿para qué? Ah, el pequeño sí que se lleva a los conejos. El grande no. El grande los empuja. ¿Y para qué lo quiero? ¿Y para qué lo quiero? Vale, a ver. Vale, a ver. No. No hay suficiente peso. No hay suficiente peso. No, ¿dónde va? Al lado. No. ¡Gracias! 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 Pues no es... no es así... ¡Hala! Yo pensaba que era algo así, poniéndole peso... ¡Gracias! 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 Vale, el pequeño no puede llevarse a las ovejas... ¡Gracias! Encima no se quedan quietas. No se quedan quietas. No, no se como es esto. Y claro, este no va a seguir, ¿no? No, no va a seguir. De ahí no pasa. Así que... Es que tiene que ser algo así, ¿eh? Y encima están en medio, no puedo pasar. No, no va a seguir. A ver si consigo que se pongan todas. No, no consigo que todas se suban. No, no... Debe ser de otra manera. Debe ser de otra manera. No os bajéis. No os bajéis. No os bajéis. ¿Me puedo llevar a las ovejas a algún sitio? No os bajéis. No os bajéis. ¿Y los conejos tendrán algo que ver? ¡Ay, todos negros! Ah... Vale, ahora son todos negros. Las ovejas negros. ¿Y el conejos? Sí. Ah... No sé. ¿Y cómo la vuelvo a subir? Es que ya no la puedo volver a subir. Vale, voy a traer a las otras de aquí. Y las voy a poner negras todas. Vale, no. Lo de bajar el puente es para traer a todas las ovejas aquí. Y ponerlas negras, pero ahora no entiendo el por qué. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 Que sí, que sí, pesado Que lo que quiero es que te lleves a la oveja No 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 lo va a hacer Vale, y si A ver Y si suelta esta enzima se desatasca Por ahí No Esa esta ahí atascada Venga, ya voy a tener que empezar este trozo Venga, ya voy a tener que empezar Venga, ya voy a tener que empezar Pues no Voy a tener que reiniciar este trozo Que rabia Ah, reiniciar el punto de control Sí, que remedio Vale, vamos a ver Vale, llevo esta Un momento, un momento Un momento, claro Es que Hoy, hoy estoy espesito, eh Hoy estoy espesito Claro, claro Sí, sí No tenía nada que ver con Manchar a las ovejas de negro Todo eso me ha despistado Era tan fácil como meter una oveja dentro de la rueda De la rueda De la rueda ya está ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? Mira que perder el tiempo llevando las ovejas ahí Para pintarlas de negro Ya decía yo No veo ¿De qué puede servir esto? Para nada Allá al fondo vemos el perro El perro que hemos pasado antes Vale, algo hay aquí Un troll Esto es un troll A ver, ¿qué le pasa? ¡Ey! ¡Maru! Vale, pues parece que se conocen Tiene que la rueda ¡Oh, wow! 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 Vale, el hermano pequeño sí puede atravesar la reja. ¡Ah! ¡Ves! ¡Lo de siempre! ¡Oh, wow! Bueno, esta vez no ha sido tan difícil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, me puedo llevar esto, no sé para qué. Pero si me lo puedo llevar es por algo. Por ahí no voy a poder pasar, pero por aquí, por este lado, creo que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a atascar las ruedas, las ruedas dentadas estas las vamos a atascar así. Vale, no sé para qué. Para parar esto, vale. ¿Qué pasa? 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 Vale, habrá que invertir la rueda, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, se puede ir por ahí y se puede ir por arriba. No es que se puede ir por arriba. Vale, antes de seguir Quiero ver qué hay abajo Pues nada, parece que nada A ver, tenemos Aquí una cuerda Y aquí las cadenas La cuerda no salta Así que no servirá para nada La cuerda no salta La cuerda no salta Vale Se ha soltado el El hermano mayor se soltó La cuerda no salta La cuerda no salta De la cadena No se agarra de la cadena Ahora La cuerda no salta La cuerda no salta Oh, que esta puerta no se puede abrir No La cuerda no salta La cuerda no salta Vale Vale, y ahora Ahora qué Por aquí Y ahora saltando por aquí Sí Sí No La cuerda no salta La cuerda no salta La cuerda no salta Vale Vale Vale, siempre hay donde sentarse Para mirar el El mapa entero No sé si servirá de algo Ahora qué Pues eso No No A ver A ver Cuando pongo un personaje A la izquierda O a la derecha O sea, cuando los intercambio Ya no me entero De cuál es cuál O sea, cuando los intercambio O sea, cuando la cuerda no salta ¡Ah! Vale, ahora correr con los dos, ¿no? Ah, ¿y lo han atrapado? Ah, mira, esta es otra. Vale, vamos a salvarla. Esta tiene que ser la pareja del que nos ayudó antes, seguro. Vale, la llave la tiene esta. A ver. ¿Esto para qué sirve? Para abrir la puerta. Pero mientras esté el candado ahí, pues nada, no se puede. Vale, el hermano pequeño sí puede atravesar. Ah, mal rollo. Cuidado con los huesos. Te está diciendo ya, no pise los huesos. ¡Ah! ¡Ah! Me ha visto ¿Por qué me ha visto? No he pisado ¿Será que este es capaz de caminar? A ver ¿Se puede caminar lento? ¿Sin correr? No A ver Ah, en esta zona sí Vale, ya sé por qué me pillo Hay que ir así Poco a poco Paso a paso Vale, ahora como le quita la llave Si es casi tan grande como él Ah, porque la solté La solté Hay que dejar el botón pulsado Constantemente Si no, suelta la llave Vale, volveré a empezar otra vez La solté la llave No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que ahora, mientras uno... Ahí está el otro... Ahí está, libre. Vale, al menos nos va a ayudar a salir de aquí, o se va a ir y nos va a dejar aquí tirados. Se va. Pues nada. Vale, lo vamos a tener que dejar encerrado. Vale, pero me persigue a mí. Pero el pequeño... Ah, ahí está. Es esto. Ahí te quedas. El pequeño sí puede atravesar los barrotes. Ah, mira, no nos dejó ahí tirados. Ah, vale. Ah, vale. No sé. A ver... No sé si es ahí. Vale, ahora el pequeño por ahí no puede pasar. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No sé si es. No hay niñez. No. No hay niñez. Sí. No hay niñez. No hay niñez. No hay niñez. Vale, ahora sí Vale, creo que El troll abre la puerta Y nosotros ahora podemos pasar La herida La herida Vale, tiramos de aquí Ah, momento inadecuado El pequeño va a tener que... Sí Vale, yo creo que tiré de... Tiré correctamente, ¿no? O es solo cuando esté justo encima No sé No lo tengo muy claro Lo que hay que hacer Ah, las cadenas Es que está enganchado con cadenas Y este se ha quedado ahí atascado Falta una cadena Vale, el troll se ha quedado ahí atortado El pequeño no puede... Vale, la otra está rota Hay que atraerlo Hasta que rompa todas, ¿no? Con uno es suficiente Uno de los hermanos Pero bueno Ya que están los dos aquí Y ahora sí Ahora, mientras uno lo atrae Ahora sí se puede tirar ¿Y ahora? ¿Y ahora? Patadita Los dos a la vez Y ahora no sube ¿Otto a? ¿Otto a? ¿Otto a? ¿Maru? ¿Hadi, Nia? ¿Beijó maru? ¿Beijó ya? ¡Vamos! Vale, el padre está peor. Y está preocupado por sus hijos, claro. ¡Vamos! ¡Lobos! ¡No! 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 ¡Emo! Vale, tendré que mantener al hermano pequeño cerca del mayor que es el que tiene la torcha y... ¡Ajá! Puedo hacer esto para ahuyentar a los lobos. Vete. Así. ¡Ajá! 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 ¡Vale, ahora hay que salvar! Eso es, encima hay que coger al hermano pequeño. Y ahora intentar que no se choque contra nada ¿Por qué había esos faroles bajando por el río y justo en ese momento mira hay más faroles aquí y aquí hay otro pero esto está apagado vale hay que esperar o si es así podría aprender a nadar ya a ver agárrate ahí al palo ese eso es pues era así eso sí ahora se separan no 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 por mucho tiempo vale vale otro atasco del juego otro atasco del juego vale tengo que volver a reiniciar esta parte vale que desastre vale vale y ahora ahora que me acerco me tira vale vale el hermano mayor no se puede mover así que no hay que hacer nada con él nada en cuanto me acerco me golpea no puedo hacer nada así que el hermano el vale vale ya veo el hermano mayor si puede hacer algo pasar por medio no, no sube, así que hay que seguir hay que seguir caen al agua no, no, no ahora por dónde por aquí no, no, no es su madre vale, el hermano pequeño se puede mover, pero el mayor no quizá empujando al hermano no, no no y este es el padre vale, ¿y eso? era un sueño del pequeño no, no, no ¿o tú? ¿o tú? Alina... Uy, ¿y esa que se va a ahorcar? Ya hemos visto a dos personas ahorcadas. La silla, ponle la silla. Vale, ¿y qué quieres que haga? ¿Que suba por aquí? Sí. Sería más fácil ponerle la silla y ya está. ¡Va, vayasá! ¡Va, vayasá! ¡Va, vayasá! El pequeño no puede, ¿verdad? No, no puede. Nunca puede tirar de estas palancas. Vale, ¿hasta dónde llega? Hasta aquí. Y el pequeño sí que puede atravesar los barrotes para hacer algo. Ah, ¿se va a agarrar al molino para saltar de un molino a otro? Sí. Buah, qué tortazo se ha dado. No se ha matado de milagro. No sabía que... No, este... Ahora sí. No se ha matado. No se ha matado de comer. Se ha matado de comer. ¡Ay! Dali. Dali. ¿Dónde? Papá. Día, atá ir. Papá. Sa. Dali. ¿Y estas cabras? Dice, quita. Quítate. Quita. Oh, no se puede. No, no se puede abrir más. ¡Sube encima! ¡Qué fuerte! Vale, si suelto se bajan. Sí. Vale, algo me dice que no llegan saltando ellos, ¿verdad? Si, entonces lo accompagamos con mucho. Quítate. 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 Qué casualidad, hace falta dos personas para darle vuelta a eso. Vale, se sube por aquí. Ah, no, 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 ya veo. Vale. No, no sé cómo subir. Vale. Vale, el hermano pequeño sí que puede llevarla. Se ha caído. Dame otra, anda. No sé qué hacer, porque lanzarla no puede lanzarla. Solo la suelta. Entre los dos. No. No. No, no. 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 No está el otro aquí. Ah, amigo. Tiene que estar el otro al otro lado para que se la lance. No puedes lanzarla si no está el otro al otro lado. Qué tontería. Podría lanzarla, da igual que esté, si hay alguien o no. Podría lanzarla igual. Bueno. A ver. Ah, va a hacer lo mismo aquí. ¿Por qué no pasa? No. 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 la ida de Leonardo. Y el planeador de Leonardo también. Y el planeador de Leonardo. Hay que hacer algo en un orden determinado. Y el planeador de Leonardo. Y el planeador de Leonardo. Y el planeador de Leonardo. A lo mejor hacer esto no sirve para nada. Hay muchas cosas en este juego que no sirven para nada. Mira, ya veo dónde está el planeador, el fondo. Y el planeador de Leonardo. 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 hay que hacer equilibrio con dolor con los dos hermanos hay que ir inclinando la venga sube hay que ir inclinando el planeador hay que ir inclinando el planeador creo que esto es así hay que no llegar vale que hay que hacer hay que hacer intentar a lo mejor sí que hay que intentar evitar a los pájaros hay que hacer vale pero no sé cómo lo voy a evitar porque algo me dice que no se pueden evitar no te dan ninguna pista de dónde están ni cómo van a salir ni nada no, lo de los pájaros es inevitable a lo mejor es que no hay que... yo quería subirme ahí pero a lo mejor no es eso que no hay que subirse yo creo que hay que subirse ahí arriba vale, vale, ahora sí era eso no, no, no y ahora van atados esto no sé si es bueno o es malo que estén atados y ahora no, es que no quiere saltar para ningún sitio vale, espera, Izzy Izzy suelto al hermano pequeño así pero no desde aquí sino desde arriba no, 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 no bueno ¿y ahora qué? vale me vale vale, ahora están al revés no, 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 no ¿Y ahora qué? ¿Subir por aquí? ¿Hacia arriba? No. Ah, mira, los ganchos, ya los veo. Vale, si dejo a un hermano aquí. Hay que hacerlo rápido. Vale, y ahora... ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! El último Me faltó A ver Ahora sí Vale, ¿ahora por dónde? No, por aquí no Eh, no veo, no veo Ah, otra vez Ah, otra vez Ah, otra vez No, no va a saltar A ver, eso lo puede saltar Ha saltado a cosas más Más largas Pues no, no lo va a saltar No, 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 no 떠� No, 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 no No, 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 no Erica Ah, otra vez Está el super No, 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 a ver, a ver, no la líes, la estoy liando. Vale, por fin, adiós cuerda. No, por ahí no. Aquí tampoco, por la puerta tampoco, ah, se puede entrar, si estaba abierta. Vale, habrá que sacar al bicho ese, lo que quiera que sea, de la jaula. No, 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 no. Hey! Espero el hermano pequeño si puede, ¿verdad? Hay que tirar de la cadena. Vale, no pesa lo suficiente, pero claro. Ah, ahora sí. ¿Qué es esto? ¿Un dragón? No, una especie de lechuza rara. No, una especie de lechuza rara. No, un dragón. En serio, y ahora te muere Aguantando la jaula y ahora te muere Aguantando la jaula Aguantando la jaula Aguantando la jaula No, 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 no. 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 No hay que nadar, bien. Por aquí supongo. No, no, no. ¿Por dónde? No, 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 no. Le cortó la pierna. Acabo de ver una cosa. No, no, no se puede ver ya. Ah, se ve un poquito ahí. Ah, se ve un poquito ahí en el hombro. Viene atado. Viene atado un oso entero. A ver si se ve otro. Aquí está. Viene un oso atado al hombro. No la piel del oso. No la piel del oso. No la piel del oso, el oso entero. Van a soplar por el cuerno. Van a soplar por el cuerno. No la piel del oso. Responden. Pero no pasa nada. El pequeño no puede. Vale, no sé si esta es una de esas cosas que no sirven para nada. O es que no lo estoy haciendo bien. Es una de esas cosas que no sirven para nada. Vale, tenemos ahí una ballesta que habrá que lanzar la flecha. Hay una, no? ¡L...! ¡ Oh, Nayib! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ah, se puede pasar! ¡Ah! 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 Ahora se limpian con el agua. ¡Ah! 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 ¡Vale, me han visto! En cuanto me alejo, vuelve a su sitio, ¿vale? Y me ve, ¿qué hago? Vale, jejeje Ahora se asustan así, haciendo esto No se asustan No, no se asustan haciendo eso, no se asustan Algo hay que hacer, pero no es eso A ver Falta la sangre a lo mejor Ahora No, no se asustan, pero lo veneran Hasta que se den cuenta del truco, ¿no? Y a correr No, 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 no Máhame, ¿dó? Arába Máhame, ¿dó? ¿Dónde está? Máhame, ¿dónde está? ¿Qué pasa? Vale, y esto es parecido al planeador de antes. Vale, y esto es parecido al planeador de antes. Vale, este bicho me va a matar, pero ¿cómo lo evito? Vale, al menos se ve, se ve en el fondo. Hay un van de uno, lo que faltaba. Vale, y esto es parecido al planeador. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ¿no hay que bajarse aquí? Sí. Vale. ¡Cuidado que el hielo resbala un montón! Y cuando yo suelto el mando no se paran, siguen resbalando un poquito. ¡Vamos! Vale, y estos dos hermanos van en camisa de manga corta aquí en la nieve y les da igual. ¡Vamos! 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 Vale, y ahora... Vale, y ahora... Ah, por las rocas, claro. Claro, estos sí están congelados. Pero los hermanos... Pero los hermanos... Pero los hermanos no se congelan, ¿eh? ¿Caida? Vale, sí, hay que hacer un puente con el tronco, ¿verdad? ¿Están buscando una sierra o un hacha o algo así? No. Ah, sí, tienen la sierra ya ahí puesta y no me había dado cuenta. Vale, este no me sirve de nada, este solo era el árbol tutorial. Y este es el de verdad. ¡No! ¡Vaná! ¿Vaná! ¡Vaná! ¡Vaná! ¿Vas a subir? Vale, a ver. ¿Qué quiere? Hay que bajar el puente. Ah, cortar la cuerda a lo mejor. Por la cataculta. Venga, vamos allá. ¿Qué quieres hacer? ¿Subir? No sé lo que quiero hacer. Venga, ya. No puede ser. Y es ella la que baja el puente, ¿verdad? Falta otro. Claro, uno de los hermanos. ¡Vamos! 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 Y medio invisible. Vale, el hermano pequeño no puede abrir la puerta. ¡Vamos! 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 lo que ha hecho es arrastrar antes cuando llegamos con la barca ella sola arrastró la barca con los dos hermanos encima y ahora pega unos saltos tremendos vale, pero ¿por qué no te enfrentas tú al monstruo? ah, mira, me tengo que poner detrás y vale, ¿por qué no lo haces tú? ah, míralo, míralo, lo va a hacer ella sola ella sola, ala otra vez no, no, no no, 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 no el puente el puente se rompe y se cae ah, no, 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 no Vale, esto se veía venir. Vale, esta... Vale, es sospechosa esta mujer, muy sospechoso, ya verás como no es lo que parece. Tanta fuerza, tantos saltos, esto no es normal. Creo que están engañando a los hermanos, bueno el hermano pequeño no se fía de ella. Claro, el hermano pequeño le dice, déjate de tontería y vamos a buscar lo que hemos venido a buscar. Ya verás que es una araña esta mujer. Por eso la iban a matar. Si no lo hubieran salvado, todo iría bien. Vale, ¿y ahora qué? Vamos a hacer así. No. ¡Aaah! ¡Ah! Vale, pero entonces sé lo que tengo que hacer ¿Se le puede matar? No Ah, le está arrancando las patas Vale, venga, arrancale las patas Eso es, eso es lo que hay que hacer Hay que hacerlo ocho veces Bueno, dos de las patas Estas son manos, realmente Ah, no me dio tiempo Hay que hacerlo rápido Es que no es tan fácil, ¿eh? De dirigir la... Ah, mira, ¿puedo hacerlo otra vez? O empieza... No, empieza de nuevo Tiene todas las patas otra vez ¿Cómo ya? No se puede saltar la animación Ah, no me gustan los juegos Que cada vez que te matas Tienes que repetir una animación larga Vale, espero que esta vez sí pueda ¡Ah, me gusta! Aplausos. Vale, bien Vale, ya no puedo saltar arriba Vale, ahora debería ser más fácil La última en teoría Vale, ¿estará eso envenenado? No, 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 no No, 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 no Vale, la misma planta que cura al padre también cura al hijo Entonces la planta tiene que estar cerca El árbol es este Hemos llegado Este es el árbol que estamos buscando Vale, pero ¿qué necesita? ¿La raíz? ¿Las flores? ¿Qué no tiene? O si tiene, eso son flores, ¿no? Ah, no, no es el árbol Es alguien que vive en el árbol Algún tipo de curandero o algo así Que vive en el árbol Bueno, ¿qué es esto? Todavía no lo sé Agua, es algún líquido Agua Agua Vale, ahora va solo el hermano pequeño Pues no, nadie vive en el árbol Es algún líquido Eso parece en puertas Parece como si alguien viviera aquí, ¿eh? No, nadie vive en el árbol Vale, una fuente que hay aquí No, nadie vive en el árbol Y ahora No puedo salir ¿Naya? ¿Naya? Eh, veneno ¡Naya! ¿Talía, va? ¡Naya! ¡Naya! Maia, 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 Maia. Maia, Maia. Maia, Maia, Maia. Maia, Maia, Maia. Maia, 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 Maia. Maia, Maia, Maia. Maia, Maia, Maia. Maia, Maia, Maia. Vale, lo puedo arrastrar Ahora donde yo quiera No habrá otro sitio No te puedo arrastrar Al hermano Claro, pero es que La tumba la tienes muy bien puesta Ahí Pero, ¿habrá otro sitio Donde lo puedo arrastrar? Oh, no Tampoco El único sitio Donde puedo arrastrarlo Es a la tumba No, 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 no No, 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 no Vale, por ahí no Vale, por ahí no No, 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 no No sé qué hay que hacer Por ahí tampoco puedo ir Eh, hay que enterrarlos A llenarlo de tierra A ver A ver Sí, era eso Vale, hay tres montoncitos de tierra Y habrá que echarle toda la tierra encima Hay otro montoncitos de tierra Hay otro montón ahí Ya está Ya está Era eso lo que había que hacer No, 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 no ¡Vamos! Pues el pago por salvar al padre ha sido muy grande. ¡Vamos! 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 Ahora solo faltaría que llegara tarde también al padre. O que el agua esa no sirva para nada. Ya para rematar. A ver... Ahora... ¡Vamos! 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 Vale, y ahora... ¡Vamos! 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 Vale, y a ver, se supone que el padre ya estará bien, ¿no? Sí Al menos ha funcionado Al menos ha funcionado Al menos ha funcionado No me acordaba del final No me acordaba de que el hermano moría Pero bueno, es un juegazo, ¿eh? No me acordaba de que el hermano moría 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 Amén. Amén. Amén.